TORMENTA 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 ¿Qué será él? Yo lo preparé A marchársela Guardándome por qué Así es esto Una razón De terminar Amor Como se imaginera Las vidas La noche La noche La noche La noche La noche Nuestro amor Tanto sueño Juntos Que vivimos Se caña hoy Comienza a Dios No, no No, no Por favor Música Poder Amor Palacam Tormenta, 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 tormenta ¿Qué te ha pasado? ¿Qué se daré? Solo te haré Va marchando ya, porque dime por qué me haces esto No hay razón que terminar el amor Jamás imaginé, ahora dirías, la noche que... La noche a pasar, de aquella noche de tu ritmo Y la cabeza de los ojos, mi amor Tantos años juntos que vivimos, se daría hoy un estadio No, no No, no Por favor La ira ira La ira ira La ira ira Sí Con estadios No, no No, no No, no Por favor No, no No, no No Lo Lo No Lo No Salud, salud Que la guarden la chela por favor Vamos muchachos a pasar Vamos a pasar a la cantina